Desde Ciudadanos siempre hemos prestado mucha atención a las actuaciones en materia de limpieza que nuestra ciudad necesita. Entre otras muchas cosas, hemos exigido la limpieza del Parque de la Candamia en la temporada de verano. Hemos denunciado la pasividad del equipo de gobierno en la limpieza de solares y parcelas. Hemos insistido una y otra vez en la necesidad de limpiar con seguridad los residuos y escombros de la antigua fábrica de Soto de Armonia. Algo que ya se ha logrado a partir de exigir una inversión de 250.000 euros en los presupuestos del año 2017. E incluso hemos demandado un nuevo modelo de gestión para el Servicio Municipal de Limpieza. Sabiendo que la limpieza es una de las mayores preocupaciones de los leoneses en cuanto a habitabilidad, hemos logrado que en los presupuestos de este año se incluya un plan de choque de limpieza viaria profunda, muy demandado por los vecinos y que abarcará todos los barrios de la ciudad. De este modo, desde Ciudadanos pretendemos dar un empujón al servicio y erradicar un problema que se ve a simple vista, como es el estado lamentable de nuestras aceras, provocado por la falta de mantenimiento, por la falta de una buena gestión y por la ausencia de recursos y de maquinaria.